Obras y servicios está sustituyendo las luminarias del Paseo Marítimo de Puente. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha visitado el Paseo Marítimo junto a la teniente de alcalde delegada de la zona de Bahía Mónica Córdoba. El primer edil indicó que se van a cambiar algo más de 11 luminarias y están estudiando también las que se necesitan en las zonas más próximas al puerto deportivo. Todo ello para conseguir un menor consumo y mejorar la estética. De hecho, algunos vecinos ya están felicitando por esta actuación a la compañera Mónica Córdoba. Un cambio de luminarias para favorecer la estética del Paseo Marítimo de Puente Mayorga y también el menor consumo en esta zona del Paseo Marítimo donde se van a cambiar algo más de 11 luminarias. Estamos todavía estudiando cuáles son las que son necesarias en la zona del Paseo Marítimo y de la proximidad a lo que es el puerto deportivo. Y todo ello, en este caso, para mejorar el consumo de forma que tenga un menor coste, para mejorar la estética porque ya estos ovnis, como le llaman los vecinos, esta posibilidad ha provocado que algunos vecinos ya estén felicitando a la actuación a la teniente de alcalde delegada del área de la Bahía, mi compañera Mónica Córdoba. Y vamos a seguir progresivamente con el reto de que durante los próximos cuatro años, hasta el 2020, podamos tener toda la iluminaria del municipio de San Roque convertida en nuevas tecnologías en materia LED o en la que los técnicos nos indiquen que tienen un menor consumo, un mayor respeto al medioambiente y también la que provoque una menor inversión. Ese es el reto principal. Durante el gobierno que yo he presidido, hemos actuado en Torreguadiaro, en Guadarranque, en el año 2012. Luego, ahora mismo, alrededor de los fondos que contábamos del plan Invierte, la Diputación Provincial de Cádiz, hemos actuado en Barriada de la Paz, en Barriada de Nazar en Puente Mayorga y en el Valle del Guadiaro, en el recinto ferial. Y ahora seguimos realizando actuaciones menores, en este caso, con fondos en la Delegación de Obras y Servicios para seguir sumando, aunque sean ramos pequeños, como es este caso del paseo marítimo de Puente Mayorga.